Las noticias en luces del siglo De octubre de 2018 a la fecha, se han detenido a más de 3.000 personas por su presunta relación con el crimen organizado, informó el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, que hay avances en inhibir la incidencia delictiva en la entidad. Al presentar los avances en materia de seguridad, recordó que cuando inició la actual administración estatal, no se contaba con una estrategia sólida. Además, existía una policía estatal y municipal desvinculada con corrupción. No obstante, se ha trabajado para mejorar esta situación. En la Secretaría de Seguridad Pública, implementamos acciones para el fortalecimiento institucional a través de la Policía Quintana Roo, permitiendo a la corporación policial y municipal trabajar de manera articulada, con un estado de fuerza de 6.044 elementos, y gracias a esa coordinación de 2018 a 2022, se han brindado capacitaciones, apuntó el secretario. De ahí que han detenido a 3.332 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Aseguraron 1.099 armas de fuego de diversos calibres, 1.191.000 dosis de diferentes sustancias ilícitas y 743 vehículos relacionados con delitos de alto impacto. A través del Complejo de Seguridad C5, se han instalado 2.239 cámaras en todo el estado, fortaleciendo el sistema de videovigilancia. Y también se mantienen los operativos en playas y construcciones, así como acciones de proximidad social en beneficio de la ciudadanía y de los turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!